Vamos a hablar de la pura batana mexicana al Chile. Ok, vamos a ver. Resulta que venía yo en el avión, aterrizamos en Guadalajara y les decía que tuve un sueño nervioso en esa media hora del vuelo. Y después descubrí por qué me dormí inquieto y estaba sudando en el avión. Era porque tenía miedo de perder mi teatro. Porque la pandemia ya había cumplido... Oye, mi amor, ¿cuándo fuimos con Saturday Night Fever al Teatro Diana de Guadalajara? En el 2022. Ah, qué bueno que te acuerdas. Mira qué bien se acuerdan. ¡Saca! Enfriégase. Qué bueno, lo traes muy fresco. Bueno, en el 2022. La pandemia ya tenía dos años. Y yo ya debía de la renta del espacio donde construyo el teatro. ¡Chin! 20 meses, 18 meses. ¡Me quiero morir! Y no es una renta de 1,500 pesos al mes. Entonces dije, voy a perder lo que he construido durante toda mi vida. Perdón, bueno, bueno, por lo tanto voy a repetir esa frase porque hubo un popeo. Voy a perder todo lo que he construido en mi vida y con lo que soñé desde que era pequeño. Un teatro para hacer las puestas que yo quiero y dejar un buen mensaje. Y entonces dije, yo ya no puedo vivir del teatro. Mi teatro va a desaparecer. Necesito un negocio residual. Los que han estudiado empresas... Yo soy licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas y tengo posgrados en producción de espectáculos en vivo. Pero los que saben de empresas y de emprendimiento saben lo que es un negocio residual. Y al final tiene que ver con emprendimiento, con generar una buena idea. Y que no se quede en una intención, sino que se ejecute. Y entonces, tengo un amigo que vive en Dubái y que me había estado diciendo, oye, los productos mexicanos en Dubái tienen un éxito brutal. ¿A poco? No, bueno, me dice brutal. O sea, los poquitos mexicanos que vivimos acá, mi Jerry, consumimos todo lo mexicano que llega, pero llega muy caro. El tema de exportarlos así es carísimo. Pero todo lo que tenga picante, les vuelve locos. Y yo tengo acá un negocio y yo puedo importar a Dubái cualquier producto que se te ocurra mexicano. Piensa en algo. Entonces, en ese sueño nervioso, dije, me encantan las botanas, me gusta mucho el picante. Pues unas botanas, según yo, ¿verdad? Y casualmente, la empresa financiera, Rochefin, no es comercial porque no es algo público, así que sí lo pueden decir. Eso no lo editen. ¿Y el Rochefin? Estos cuates de Rochefin tienen una financiera, son los que me prestaron para construir el cacho que me faltaba para el teatro. Y resulta que ellos le dan financiamiento a una fábrica de botanas picantes. ¿Ellos mismos? Es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios. ¡Qué coincidencia! Es Dios. Y entonces, en el camino, mientras bajaba la escalerilla del avión y me iba a la sala a recoger mi equipaje, Chili Mex, aquí en la cabeza. Chili, picante, Mex, van a saber de dónde es. ¿No? Y ahí agarro el celular y le digo a mi diseñador, oye, quiero, hazme un logo para un hombre y le metes un sombrero de charro y un chile. Sí, ¿cómo no? Consta que no, no es en doble sentido, era la realidad. Y le hablo a mi abogado y le digo, chécate que esté libre el nombre. En fin, tienes que ser muchas cosas. Pero así, ahí vivo, bajándote del avión. Sí, muy raro. Y Memo Río se muere de la risa. Ah, ya, vas a tener tus botanas. Y yo quería, de esas viboritas que son de gomitas, con chile también, ya no se pudo hacer eso, porque no es un producto internacionalmente exitoso. Y de ahí, Dios empezó a darme ideas de, necesito socios porque necesito capital. Y le hablo a Nicandro Díaz, mi compadre productor de telenovelas. Sí. Y le digo, compadre, es un tipazo. Le digo, compadre, tengo esta idea, nos va a ir muy bien, es un negocio de emprendimiento, no dependas de la producción de tus telenovelas, yo no puedo depender ahorita de la producción de mis puestas en escena y de mis escuelas, también luego hablamos de mis escuelas. Y me dijo, todo a lo que me has invitado ha sido maravilloso, eres una fiera, compadre, así que dime cuánto. Digo, espérame, déjame ver cuánto costaría algo que no existe. ¿Cómo le das precio a una idea? Para no estar el cuento largo, dijo que sí. Le hablo a un músico, José Margarito, el dueño y director del grupo Los Asquis, y le llamo a Juan Salla, director del grupo Salla, de Cumbia, muy buenos. Sí, a donde tú digas, yo voy. Tú eres midas en todo lo que hace el genó, si supieras. No tanto. Y por último me faltaba un socio, Memo del Bosque. Memo acababa de salir de Televisa. Y estaba buscando qué hacer. No solo económicamente hablando. Mentalmente, cuando no tienes algo que hacer, qué aburrida sería tu vida. Algo en qué pensar, pero algo que ejecutar, algo que hacer. Lo que sea. Jerry, me lo invito a comer ahí a Arts, y me dice, me encanta, ya le llevé todo el proyecto. Corte A, hay que mandar a hacer las bobinas. Permisos, certificaciones, Global Certification para exportar. Tú no tenías ni idea de esto. Todo lo aprendes en la vida, hombre. Excepto a cantar, yo puedo aprender lo que me enseñes. Lo que sea. La cantada no lo es. Nada más que sean cosas buenas. Pero no importa la edad que tengas, es un desafío, por ejemplo, tener 50 años, 50 y tantos años, y que sigas yendo a hacer deporte, pero que se te ocurran ideas nuevas. Como niños, somos chavos. Finalmente, tu espíritu y la fuerza de tu vida, no dependen de los años que vayas cumpliendo, sino de las ganas y la actitud que tengas ante la vida. Lo dicen los ingleses, attitude is everything. Claro. Hasta ante una pena, el cómo reacciona cada uno. Cuando vas a un velorio, concéntrate en los familiares cercanos del fallecido, y inmediatamente das cuenta de su carácter. Nos está doliendo igual la pérdida. Pero ¿por qué alguien está llorando tanto? Culpa, arrepentimiento, o es muy débil, muy sensible y se vale. Pero hay quien está con sus lentes y de pronto lo ves, a lo mejor está sufriendo, pero está asimilando, se está acordando de las cosas buenas, de la persona que falleció, de lo bueno que él le dio a esa persona que se está yendo. Y lo asumen diferente. ¿Cómo asumen la gente que de pronto tiene mucho dinero y que nunca tuvo? También te dice cuál es su forma de ver la vida. Tú y yo hemos tenido mucho dinero y mucha fama, y hemos tenido nada. Así es. Porque han pasado dos o tres años de que nadie nos ve en la tele. Y créeme que yo nunca te he visto chillar por los rincones. A lo mejor sí lloramos, pero en corto, o con nuestra mujer, o con nuestros hijos. Y al día siguiente dicen, venga Dios, venga Diosito, algo tienes para mí, voy a buscarlo. Así que la suerte se reparte entre las personas de buena voluntad. Ah, caray, quiere decir entonces que a lo mejor no es suerte nada más. Sueltas una buena energía, tienes una buena idea. Y Dios dice, yo me encargo de lo demás, papá. Porque el patrón me puso el cuate de la fábrica, hombre. Y me puso la financiera. ¿Quién más? El patrón. Ahora, los saborcitos y ponle tal sazonador, ahí sí tengo que ver. Y en la publicidad también tengo que ver. Y en juntar a los que meten la lana. Ahorita ya estamos en más de 100 tiendas de modelorama, tiendas de abarrotes, en donde está el producto ácido. Pruébalo, papá. Sí. A ver, ¿quién trajo? ¿Quién trajo a la competencia? No, por favor. Es que no sabíamos ya, ordenón adelante es puro chilimex, claro. Cacahuates, poliflor. Cacahuates con chipotle. Este es habanero. ¿Habanero en la torre? Qué rico. A ver, que alguien pase y que nos des sincera opinión. Pásale, Mosh. Aquí, que pase, ándale. Ándale. Ese es de habanero. A ver. Pásale, Kike. Uy, me vas a decir la verdad. O sea, no tengan miedo. O sea, si no les gusta, simplemente se edita también esa parte del programa. Espérame. Ah, de habanero. Sabe muy diferente. Claro. ¿Te gustó? Como un sabazo. Ahora, ¿crees que no pican tanto? No. Que sí pica, pero leve. ¿Vas a el de guacamole? Ah, el de guacamole va a ser un éxito. Ya nos los van a entregar. La pura botana mexicana al chile. Sí, llevo el papo del desnome. A limpiar cargando.